Si señor, la cumbia de la escalera, aquí va Que me voy, 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 que me voy Y dice, agarrame la escalera, pa' quitar el cielo azul, mira que se toma de la vida Vamos a ver como baila la güera, que se abra la rueda Y dice, que me voy, que me voy, que me voy Se baila bobinita Agarrame la escalera, pa' quitar el cielo azul, mira que se toma de la vida Organización Pabellones Agarrame la escalera, pa' quitar el cielo azul, organización Hermanos Guacalazón, pa' quitar el cielo azul, mira que se toma de la vida Toda la AMG, despierta, pa' ayudarme, super muñecazo soy Por eso es que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy La cumbia de la escalera, como en la vez primera, subirme cuesta trabajo Dile que es muy comedida, venga, venga, dice Ahora Agarrame la escalera, pa' quitar el cielo azul, la cubia de la escalera, se toma de la vida Una cumbia que se baila movidita, se baila rapidita Mira, pa' quitar el cielo azul, mira que se toma de la vida, mira que se toma de la vida Y me vengo para abajo 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 Y me vengo para abajo